Se le enviamos a Guadalajara, Jalisco, mi compa Esto se llama el rayado, para ver a la gente de rancho, viejo, ok Ok De Quilero, de Jalisco, en Zapopan, correteando desde niño Bantallándole aprendimos Tal parece que la vida no conoce a mi destino Y aunque anduve en el peligro, me la tenía que repar Ya me han pegado balazos bien macizos, pero aquí andamos al tiro Y escuchándonos corridos, me corrieron de la casa y trabajando a los 14 Ya tenía mi domicilio, y de eso nunca me olvido Pero ya nada es igual No sé de problemas, pero muy poco me dejó Mejor por las buenas, para no activar los fierros Aunque tuve escuela de la calle, no me olvido Fueron varias mañas que aprendí por el camino Pero si algo le agradezco a mi Dios, es la vida de mis hijos Seguro que si viejo, como debe ser Que se traiga las botellas, que esta noche seguro que amanecemos Ya van llegando los míos No hay mijo, dice mi compa, que esta noche todo marcha bien tranquilo Al lado de mi anexillo Quiero empezar a tomar Ya se pasaron los meses, ya en diciembre es cuando Dios me da la vida Sé que no ha sido sencilla Sé que no ha sido sencilla, de los 11 trabajando con los platos sin vergüenza y sin medida Sacando pa' las tortillas Sacando pa' las tortillas Y también pa' el morral En el morral Sé que no cuerme chistoteado para las vegas A un lado de mi señora, pa' relatarnos un rato Como ella, jamás encontrará otra Y la que me hacen fuerte, es en acción y en trabajo Mis tatuajes solo quedan pa' recuerdos A los citares de la buena Ya se despide el rayado Corrido del rayado Se vendiamos